¿Tú crees que eso es posible? Adelante, dirige todo tu odio hacia mí, y pulverízame con esa furia que mencionas. Me parece bien, pero te aseguro que te arrepentirás por haber dicho esas palabras, Yugi. ¡Máximo dragón de ojos azules! ¡Prepárate para atacar! Es el momento. Si no detengo el ataque de sus dragones, este duelo llegará a su fin. Tengo que creer en mis amigos y tener fe en mí mismo. Si realmente estoy destinado a pelear contra Mari... ...Kaiban no obtendrá la victoria. Mi fe en el corazón de las cartas podrá acabar con su odio y ambición. Le demostraré que nada se ofendrá en mi destino. ¡Mi poderoso dragón, ataca! Ahora activaré mi carta boca abajo. ¡Fórmula mágica! ¡Qué patético! ¡Activaré absorbe hechizos! Esta carta mágica absorberá el poder de tu fórmula mágica. Por lo tanto, los puntos de ataque que fueron otorgados a tu paladín oscuro... ...serán transferidos a mi máximo dragón. ¡No puede ser! ¡No hay una manera de detener a tu máximo dragón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Será tu historia junto con tu dragón negro y también tu paladín oscuro, el máximo mago guerrero! ¡Hasta nunca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el fin! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no se ve nada bien! ¡Ay, yo vi! ¡Gané! ¡Gané! No estaría tan seguro de eso. Recuerda, aún tengo una carta boca abajo en el campo. ¡Ya va! ¡Te eliminaré! ¡Mentira! Muy pronto te darás cuenta que desde hace cinco mil años estaba destinado a derrotarte. ¡Basta! ¡Mi máximo dragón de ojos azules no puede ser detenido! Temo que estás en un error, pero dejemos que mi carta hable por sí sola. ¡Observa lo que he colocado! ¡Mi carta de C-Fusión! Esta carta mágica revierte la fusión de tu máximo dragón, dejándolos en tres dragones que habías invocado anteriormente. Y con esto he detenido tu ataque. No. Si necesito a mi máximo dragón para ganar el duelo, esto no puede estar ocurriendo. Y ahora, Kaiba, tienes tres dragones de ojos azules en lugar de uno. Y como mi paladín oscuro recibe quinientos puntos extra por cada dragón presente, este se ha convertido en el monstruo más poderoso. ¡Es hora de hacer mi última jugada! ¡Hasta ya! ¡Con gusto, Kaiba! ¡Muy bien! La carta que está en mi mano exterminará la oscuridad que rodea en este instante tu corazón. ¡Ahora jugaré mi última carta mágica! ¡Difusión de movimiento ondular! ¡Estás acabado! Lo único que necesito es dar mil de mis puntos de vida y esta carta mágica mejorará las capacidades de mi paladín oscuro para atacarte. Con esto, mi monstruo destruirá a tus tres dragones de ojos azules al mismo tiempo. Su paladín oscuro tendrá el poder para acabar con mis dragones y mis puntos de vida. Este duelo llegó a su fin. ¡Nadie puede derrotarme en mi propio torneo! ¡Olvídalo! ¡Es demasiado tarde! ¡Paladín oscuro! ¡Ataca! ¡Estás perdido, Kaiba! ¡No! ¡Sí! ¡Te lo dije! Ni tu odio ni tu sed de poder prevalecerán en este duelo. ¡Lo logré! Pero la batalla más intensa no está por comenzar. Cuando entran de amar y generar...